No llevé bolsa, ni alporca, ni calzado, ni a nadie, saludés por el camino. Puede haberse dicho Jesús a tus discípulos que no saludara a la gente el camino. Yo cuando llegué a Florida nadie me conocía. Caminaba por el medio de la calle, yendo para Florida Blanca, la calle. Yendo por ahí, el medio de la calle, como todos los demás caminan en medio de la calle, ¿verdad? Y ahí pasaba y la gente decía, adiós, adiós. Nadie salía, yo pensé que mi nombre era este, que me había puesto este. Pero porque había que saludar, aunque nadie tenía la menor idea. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Jesús debe ser el mozo de la... La bolita pensaba que fuera el mozo del café del cielo. Tenía que saludar, y ahora Jesús. Jesús, ¿qué dice? ¿Usted le diría eso a alguien que está enseñando a evangelizar que no salude a nadie? Por favor, se está molestando a matar. ¿Cómo a Jesús se le ocurre decir, en la cultura del Medio Oriente, no saluden a nadie por el camino? Hay una sola vez que yo he encontrado en la Biblia, donde algo así se repite. ¿Saben cuándo es? Cuando la mujer, que no podía tener hijos, el profeta oró por ella, y le dijo, vas a tener un hijo, y tuvo un hijo, y de repente, el hijo muere. Y ella agarra el acto y dice, llévame lo más rápido posible. Llega el profeta, el profeta le dice a Jesús, súbete, toma mi vácuano, ve y ponlo sobre la cara, la cabeza del joven, el cuerpo del joven, y dice, y no saludes a nadie. ¿Cuándo se puede justificar no saludar? Cuando la urgencia es tan grande. Lo que Jesús está diciendo, gente, la urgencia es tal que nada más se puede comparar. Todo lo demás tiene que ser secundario. Tenemos una tarea en este país, hoy, durante este día, a cuerpos uruguayos que han ido al infierno, porque nadie tuvo la suficiente compasión para llevarle noticias de Cristo a Jesús. Y no debe pasar eso nunca más. Cada uruguayo debe saber que hay esperanza. Cada madre debe ser quien padre que se interesa en sus hijos. Cada prostituta debe saber, hay una esperanza. Si yo busco ayuda, yo puedo encontrar, porque hay un Dios que me ama. Y nos toca a nosotros. Te toca a ti. Cada comerciante en Salvo, cada dueño de un hotel aquí en Salvo, debe saber, hay esperanza. Hay libertad. Amén. Sí, señor. Es el pecado que tú eres. Cuando llego a Florida, lo primero que me dice, la pasta base está destruyendo a nuestros jóvenes, están esclavizados. ¿Quién le va a decir? Jóvenes. ¿Quién le va a decir? Yo me acuerdo cuando entró a Radio Norte una joven que traía a tres jóvenes, ella había salido de la droga y dice, estos son mis amigos que quieren conocer a Jesús. Y después cuando oraban, me acuerdo que ella aclamaba y decía, Padre, no nacimos para vivir en la pobre. Padre, saca a nuestros amigos de la boca. Esa pasión los debe inflamar. Hermanos, con la persona más necesitada y con la persona más encumbrada. Cuando fuimos con Pipo y con los pastores más para hablar con Luis Alberto Lacalle, yo me acuerdo cuando Pipo lo enfrentó con su necesidad. Y le dijo, mis hijos, iban adelante en la caballería oriental. ¿Pero qué ha pasado con Luis Alberto Lacalle? Y después le dijo, no todo. No todo se ha acabado. No todo está perdido. Hermanos, hay juguayos que están por tomarse la vida. Todos esos suicidios. Porque piensan que está todo terminado. Que no hay esperanza. Igual que el vida a Alberto Lacalle, igual que la jovencita que estuvimos con ella, una prostituta que vino a un entrenamiento que tuvimos ahí en el seminario y estuvimos compartiendo con ella. No está todo terminado. Todos. Nos toca a nosotros. El tiempo lo demanda. Los tiempos se acortan. No se lo desea nadie. No te distraigas. En tu iglesia no te pongas a discutir sobre cosas que no importan. No te pongas a discutir sobre cosas que no importan. ¿Cuántas veces discutir sobre estatutos y reglamentos? Cuando la gente se iba al infierno, los estatutos y los reglamentos no van a salvar a nadie. Son vidas cambiadas. Llegas del poder de Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. No decís que faltan cuatro cosas. ¿Qué es lo que pensás tú que tiene que pasar? Antes que tú, antes que tu iglesia pueda cumplir el propósito que te diga Dios hace 100 años. Dios, sea lo que sea, digno o no falta nada. Aquí está el Dios, el Señor de la cosecha. Él está conmigo. Y con Él, cambiaremos la historia de esta nación y la nación del mundo. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el barrio mío lo estrearás. Santo, 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 me adoro reverente, Dios en tres personas, bendita dignidad. Santo, 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 me adoro reverente, Dios en tres personas, bendita dignidad. Señor omnipotente, siempre el barrio mío lo estrearás. Señor omnipotente, siempre el barrio mío lo estrearás. growas del cielo, el cielo, el mar. Santo, 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 le adoro reverente, Dios en tres personas, bendita dignidad. Señor omnipotente, siempre el barrio mío lo estrearás. Gracias por ver el video.